Un Black Mary, por favor Juro por Dios que no quise, pero está pegado Todo fue limpio y certero Yo era la otra la tonta, se era pringao Chulito de medio pelo Maravillosa me puse, me he dejado tirao Chico martini perverso Mucha palabra de lava, tiene el desgraciado Pero este a mí no me engaña Puedo ser de barrio bajo underground Pero mi corazón se te ha declarao Tutti fri, tutti fri, tutti fri Un Black Mary, por favor Paso bailando las horas y el desesperao en la barra toma que toma Me hecha miradas que matan Y se terminó, la noche empieza de nuevo Dar un cambio de rumbo que vi dando junto Buscando el ambiente prevé sicamente Y mira que punto que tiene el asunto De nuevo tú y yo frente a frente De nuevo tú y yo frente a frente Y mira que se ha habido un buen vacilo Pintaba cruzco a perfecto Pero tu tiempo mira, se terminó La noche empieza de nuevo Y mira que se ha habido un buen vacilo Pintaba cruzco a perfecto Pero tu tiempo mira, se terminó La noche empieza de nuevo Un Black Mary, por favor